Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter, se enfrentan de nuevo, vale, van a luchar de nuevo, señor Nekotora Q, en contra de Goichi, van a volver a pelear, así que let's go, mismos equipos, el video, o sea, el combate anterior de estos dos, que subí hace un par de días, si no lo habéis visto, no sé a que estáis esperando, fue de lo mejor del año, vale, de lo mejor del año, Así que vamos allá, vamos a ver qué es lo que nos depara hoy, Goichi con ese Roshi prácticamente ya masterizado, lo lleva a un nivel increíble, vale, increíble, y bueno, Neko con el Bills, que ya sabéis que es una auténtica máquina de matar ese Bills, Goichi, con, bueno, ya habéis visto, Goichi, Bardock, Roshi, Goku GT, Neko Dracoon, Bills, Goku Ultra Instinto, Goku Base, una combinación, tremenda, vamos allá, la presión ahora del gato, la defensa como siempre de Goichi, ¿dónde vas? Que te has comido toda la bolita, ¿preparas? Sparking, no quiere perder al Bardock, muy importante, uh, se ha comido ese 6M, ok, vale, hay mucha barra, hay mucha barra, Let's go, muchísimo daño, si es level 1 o level 3, wow, ojo, eh, oh, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, no, ha tropeado, ha tropeado, oportunidad, oportunidad para Neko Dracoon. Vale, el otro también tropea, están nerviosos, saben que yo los estoy comentando y se ponen nerviosos, es normal, vale, hay que sacar al Bills, hay que sacar al Bills, vale, vale, buena, 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 ok, uh, vamos, deja de hacerme cosas raras con ese viejo, el viejo caliente. Ahí lo tenemos, sigue la presión, el Ultra Instinto, uh, qué buena, qué buena, buen Open, sí señor, y se murió, vale, Bardock, para el señor Go, uno, hay, hay, ese, L, cancelado en Dragon Rush, siete barras, Kakache Koi, vale, lo gasta todo, no es suficiente, todavía, no es suficiente y quizás, quizás, Neko Dracoon quiera cambiar, o quiera salvar, mejor dicho, no, no va a salvar a nadie, no va a salvar a nadie, ese Ultra Instinct que se muere, Bills GT, ahora mismo en pantalla, vamos a gozar, Neko Dracoon, siete barras, más cargado que una escopeta, más cargado que la escopeta del Hit, es increíble, un 2H, uy, esto es bueno, esto es muy bueno, abajo, Level 1 Intogenki, sí, 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 aquí está, Muchísimo daño ¡Uy, ojo, eh! ¡Ojo! No ha dudado en lanzar ahí un... Un 2H Vale, buena, 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 buena Se muere, se muere, se muere Ahí está ¡Vaya, vaya con Nekodora-kun! Tenemos ese Bardock Última oportunidad para Go-1 Neko todavía con el Sparking, ¿eh? Ojito, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Qué bien visto! ¡Qué bien visto! ¡Qué bien reaccionado! Es increíble ¿Vale? Vamos a ver ese Bardock Padre e hijo Padre e hijo ¡Vamos allá! Parking Un Open Puede que sea suficiente Sí, de hecho lo es Porque es un 2M Menudo Bite ¡Guau! Tremendo Neko-Dora-kun Ese Goku base Acabando con Goichi, ¿eh? En este primer combate Brutal Bueno, pues continuamos Tenemos a Neko Que por ahora se lo está llevando 1 a 0 Esto solo ha hecho Más que empezar El disfrute No ha hecho más que empezar ¡Oh, my God! ¡Ojo, eh! Ha estado ready Ha estado muy ready Vamos allá Goichi Dudo yo Que esté contento No creo que esté muy contento Después de lo que acaba de pasar De Goku base Brutal De Neko-Dora-kun Dragon Rush Ahí estamos ¡Bum! 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 ¡Tres barras! ¿Ok? Buena, 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 buena presión Aguantando Llevas al UI No aguantes tanto Que llevas al UI, bro Vale, el cambio Buen momento Buen momento ¡Uf! ¡Cazando de nuevo! Ahí está Cinco barras Level 3 Claro que sí Por la mañana entra muy bien Ok Vanis al Vanis Que tú no te vas de la esquina, brother Quédate ahí Quédate ahí, hombre Bueno, ¿qué? ¡Let's go! ¡La defensa de Neko, Dona-Kyu! ¿Pero por qué tocas? Cuando estoy diciendo que te estás cubriendo brutal ¿Por qué tocas? A ver Yo también hubiera tocado No vamos No vamos a engañar a nadie Bueno Goku Ultra Instinto Ok Vale Buena, 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 buena El cambio ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, ha tropeado! Está muy lejos Parking por parte de Neko No puedes ir Y lo cazan No tiene la tercera barra Ahora quizás Sí, sí, sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Level 3 Sí El level 3 del abuelo El viejo Ahí lo tenemos Muy peligroso ese Roshi ¡Uh! Muy difícil de ver Muy, muy difícil de ver Vale Vale, 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 vale Bien tocado Bien tocado Por parte de Neko Ha dicho Ya está, ¿eh? Ya, ya, ya Dragon Rush Se acabó Está haciendo un destrozo ahora, ¿eh? Con el Roshi Muy difícil este combate Por no decir imposible Para Para Neko ¡Oh! Se puso mamado Se puso mamado El Ultra Instinto versus Roshi ¡Tremendo! Y confirma Y confirma Te va a meter en el bote Ah, no Pues no Pensaba que lo iba a meter en el bote No lo mete en el bote Pero ha sido muy, muy, muy contundente Poner el marcador Un 1 a 1 ¿Vale, chicos? Pues let's go Vamos allá Continuamos Este combatazo Este impresionante Combate Dragon Ball Fighter Lo más caliente Vamos a ver ¡Uh! Ojo, ¿eh? Ojo, ojo Ojo Goichi Ojo Goichi Que no se quería cubrir mucho ahí, ¿eh? Vamos allá Ok Vale Vale Buena presión Ultra Instinct Presionando al bardo de Goichi Que no le abre nadie, tío Aquí no entra ni el pelo de una gamba ¡Es tremendo! Dragon Run No se lo ve Neko Dora Kune No ha reaccionado a tiempo Ahí estamos Level 3 Nivel 3 Brutal ¡Uh! Vale, vale, vale Buen cambio Buen cambio Buen cambio Ok Ok Wow ¡Ojo! Madre de Dios Vaya Doraemon, brother ¿Quiere matar? ¿Quiere matar? ¿Quiere matar? Tremendo Tremendo Vaya combo Bueno, 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 bueno Increíble Continuamos Goku base ahora En acción Nada Superdash El bardo Confirme igualmente con la bola de aquí Tremendo Vámonos Cerrilla El loop Ok Vale, buena Oh, wow Vale Tú has cambiado Pero La presión La sigo manteniendo No, vas a mantener Que soy el ultra caliente Ultra hot Tenemos al build De nuevo en acción De planta la bola El refle Uf, le había cruzado, eh Y aún así se lo ha visto Y aún así Ha sido suficiente Vamos a ver Ese Trunks Vale Ahí está Let's go Vale, vale, vale El viejo, como podéis ver Está descansando A ver, Goichi Ese Trunks Que también lo llevan muy bien Wow Vamos Brutal Azkina Lo saca Después del level Pero bueno Quería guardarse el build Que tenía mucha vida Azul Sparking por parte de Goichi Cuidado, eh Cuidado Uh, let's go Oh my god Oh wow No lo mata No lo mata, no lo mata Creo, no lo sé No, no lo mata Uy, estaba con el botoncito Estaba con el botoncito Ahí pulsado Buena No Se le ha escapado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Uh No se veía nada Y aún así Goichi lo ha visto Y aún así Goichi lo ha visto Tres barras Tres barras Ok Vale Si es buena Si es buena Oh my god Que soy Goichi, hermano Que a mí no me abre nadie A mí no me abre nadie Ni mi mujer Cuando vengo borracho Por las noches Me abre Es increíble Eso que le traigo flores Y le traigo de todo Pero no me abre No me abre la puerta Me deja dormir en la calle En un banco En la plaza Tremendo Goichi Bueno Goku base Tenemos a Bardock Bardock Versus Goku base Siempre es bien Siempre es bien No Ahí me puedes tocar Wow Level 3 Muchísimo daño Neko, amigo Yo de ti No dudaba En tirarme el Sparking Ahí estamos O te puede morir Había mucha vida azul Ok Vale Ahí llega No pasa nada Oh my god Oh my god Te ves el primero Pero no el segundo Te ves el primero Pero no el segundo Tremendo Muy bonito Muy peligroso Ese Trunks Muy, muy peligroso Suficiente para matar No No mata No mata Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo el Trunks Oh my god Es que sí Oh my god Pero y eso Cómo se supone Que se tiene que ver Eso tengo que aprenderlo Tengo que masterizarlo Cambio al Bardock Vamos allá Vale Uh Buena, 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 buena Buena, 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 buena Vamos a ver Ah Le ha dado la asistencia Seguo Kubase Wow El Air to Air Cazándolo en el aire Y Goichi que se lo lleva Pero no os vayáis Que esto sigue ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Esto continúa Bueno chicos Pues Wow Me duele la garganta ya Llevamos este vídeo Va a ser largo Me importa Tres carajos Estamos alucinando Y eso es Lo principal Vamos allá 2-1 Por ahora Para Goichi Y miradlo lo que está haciendo Miradlo lo que le está haciendo Al Ui Esa presión magnífica Fuera de aquí ya Hombre Fuera de aquí Mira papá Es lo que me convierto Mira es lo que me convierto Soy el Goku caspa El Goku blanco Ahí lo tenemos Cambio al build Abajo Uh Y Goichi que ha vuelto al viejo Ha vuelto al viejo Tenemos este Roshi Ok Abajo Y se murió Se murió Se murió el bardo Perfecto 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 Vale Vale No pasa nada Llega el viejo caliente Viejo caliente Versus Ultra Instinct Confirmando Neko Dora Q Un en el aire Abajo viejo Que voy a quitar las gafas A tortas ¿Dónde va? Bueno que Se le van a caer las gafas ¿Eh? Ahí estamos Oh my god Uh Let's go No puedes ir Lo mató Lo mató Muy buena presión ¿Eh? Como ha jugado ahí Neko Dora Q Una presión impresionante Nunca mejor dicho Goku GT Último Personaje Para Go Uno Go Ichi Bueno Por mucho que los tire No va a matar No Bueno De todas maneras Oh 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 my god Oh ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tremendo Uf El jumping ¿Qué estás haciendo? Goichi Está Totalmente Unleashed Totalmente Unleashed Ojo a esto ¿Eh? Buah Shoryu más Sparking de ese virus Tiene las dos asistencias Disponibles Es suficiente Para matar Level 1 Vámonos Vámonos La doble Bomba Brutal Y rápido ¿Eh? Está siendo contundente Neko Dora Q Se acaba de sacar Las pelotas Y lo ha visto Su madre Por la ventana Bueno gente Pues Último combate Llegamos Al final Estamos alucinando 2-2 Por ahora Neko Dora Q Lo está haciendo Muy muy bien Enfrentándose Joder Se está enfrentando Al mejor del mundo Básicamente Así que Ok Ok Uh Le pilló el Goku base ¿Eh? Ha salido para recibir Ha salido para recibir Pensaba que el 2H Si se lo comía No Binsama Venga venga A cubrirte bro Buen cross up La defensa de Goichi Ya sabéis Wow Ojo Muy buena Ahí lo tenemos Abajo papá Quédate ahí en la esquina Uh Otro open Otro open Con ese L No va a matar No va a matar todavía Bueno Ha dropeado Y le salen azul ¿Qué carajos? ¿Lo mata? No No lo mata Wow Que estaba tocando ahí Go 1 Se le complica la cosa ¿Eh? Se le complica Se le complica la historia 2M Neko Dora Kune Viene Totalmente Unleashed La bola Uh Y le da por el otro lado Vale Vale Cuidado Cuidado el viejo El viejo se pone caliente Vale Le da tiempo a llegar Tremendo Wow Menudo Bills Menudo Bills Goichi Goichi Sintió El verdadero Terror Goku GT Goku Ji Ti Para Señor Go 1 Último personaje Level 3 En toda la cara Brother Aquí ya se va a acabar La tontería Mucho daño Uff Y open de nuevo Y open de nuevo Matando a ese Goku base Ahí lo tenemos Precioso Vale 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 Goichi con el Sparking Todavía Wow Buen Shoryu Le ha dado Le ha dado una de las últimas Polas del Shoryu Tremendo Ahora sí Sparking Miró Uy Era 2H Oh my god Que te revienta toda la cabeza Ok Bannis Uff Open Open fresco Generando mucha barra Y de nuevo el Shoryu Shoryu Y se lo vuelve a repetir Es increíble Quiere matar Genki Dama Ah no Coño Si el Goku base está muerto Jin Tómate el café hermano No pasa nada Ese Wow Tremendo Neko DoraQ No va a matar todavía Última oportunidad Para Goichi Madre de Dios Neko ¿Qué estás haciendo? Pero ¿Cómo puedes tirar tanto? Si que mata Brutal Que combat Que combat Gente Dejad un buen like Apoyad a tope el vídeo Ha sido brutal Y nos vemos Muy pronto Con más Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo